La casita de Kitty Seis años llevando ilusión Novedades constantes en juguetería y textil con pijamas, sudaderas, batas, paraguas Para niños, jóvenes y adultos Líneas clásicas, las de siempre como Marvel, Star Wars y las más novedosas como Fortnite La casita de Kitty Donde siempre encontrarás el regalo perfecto LOL Surprise, Vampirina, Fornite, Debelis, Pinipón, Pupsay Te esperamos en calle Antioco número 3 La casita de Kitty les desea felices fiestas Es una de las épocas del año en las que más compras se realizan Y la Confederación de Empresarios de Ceuta sigue apostando por dinamizar el comercio Para ello han sacado a la calle el Muro de los Deseos para 2019 Donde niños y mayores pueden plasmar su deseo e inmortalizar este momento en el fotocall navideño Mientras algunos escribían su deseo por sí solos Otros requerían la ayuda de dos divertidas hadas Y poco a poco el Muro de los Deseos se iba llenando de buenas intenciones para todos Y es que cualquier iniciativa es buena para impulsar el comercio en la ciudad Creo que la sensación en las calles de Ceuta es que están siendo bastante animadas Y que al menos este objetivo de dinamización comercial Pues se está consiguiendo Y esperemos que eso pueda venir acompañado Que tenga su importancia y su relevancia también en las ventas Ante una campaña de Navidad Que esperemos que sea muy exitosa para todos Ellos por ahora se dedican a estampar su deseo en este Muro Navideño Que el mundo sea bonito y no haya más guerra Que nos fallamos bien en las vacaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!